Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda con mucho gusto Patricia Alcántara de Trofología Healthy Choice. Opciones saludables por un mundo más saludable y quiero compartir contigo otro momento espectacular con el que inicio todas las mañanas con varias rutinas que me ayudan a cubrir varios pilares importantísimos para tener un bienestar completo. El primero que inicio mi día dentro de varios pilares que son gratuitos y que son mis mejores medicamentos pues está hidratar mi organismo entonces pues tomo suficiente agua apenas me levanto en la mañana porque es buenísimo hidratarte con agua que lleva oxígeno que lleva esos conductos que te van a ayudar a tus neurotransmisores a también a tu intestino a librarlo de todas las toxinas que vas a eliminar durante la mañana así que el agua en ayunas es buenísima para tu salud. Otra cosa que hago pues ya me pongo mis tenis, mi ropa para hacer ejercicio y me voy a la cocina a preparar un delicioso licuado a base de frutas y proteína vegetal que nos va a ayudar muchísimo a darnos ese combustible para cualquier tipo de rutina que podamos o que quieras tú emplear en tu este el inicio de tu día. Luego pues ya me vengo aquí a caminar y elijo qué voy a hacer en la mañana. De preferencia me gusta la mañana ya sea me vengo a caminar, a correr un ratito, algunos ejercicios, rutinas, si tú no no sales de casa, si tú no tienes tiempo hay rutinas de 15 minutos buenísimas que puedes buscar en vídeos de youtube. Todo eso es gratis y aquí aprovecho salir a caminar porque está el sol, está esa energía que nos transmite este astro solar que pues también nos ayuda a producir más vitaminas y hacer mejor pensamientos porque este paisaje se los quiero mostrar, me encanta venir porque estos árboles emiten aromas diferentes, encuentras animalitos por todos lados buscando comida y eso te distrae la mente, te ayuda a crear pensamientos pensamientos pues de bien, pensamientos de gratitud, pensamientos de emoción por hacer cosas que muchas personas no pueden hacer, pero que tú si tomas la decisión aprovechalas y busca lugares que puedas ir a visitar, a caminar, cada vez que puedes caminar evita algún tipo de transporte y eso te va a ayudar a activar tu cuerpo. Eso me ha ayudado a sentirme o verme 10 años menos, sentirme como de 20 años menos, esa energía que agarro de estos elementos naturales y también de mis alimentos, porque durante el día pues aprovecho los alimentos crudos, aprovecho todo lo que me ha enseñado la trofología para ponerlo en práctica y disfrutar de la buena salud, de una piel espectacular, el cabello, las uñas, pues evitar muchos malestares que a mi edad, cuando llegas al quinto piso dicen que llegas a la edad de los nunca y yo quiero evitar ese tipo de nunca me duele, nunca me había dolido porque todos los días invierto tiempo y esfuerzo principalmente en cuidar mi templo. A eso te estoy invitando a que cuides tu templo que es un divino tesoro y la salud no le pongas atención cuando ya careces de ella y más que emocionada estoy porque también vamos a iniciar el reto fitness. Este reto lo vamos a hacer en conjunto con mis amigos, es una pareja de fitness coach, Tani y Peter, que nos van a dar rutinas espectaculares durante los 21 días del reto fitness que inicia el día lunes 20 de agosto y en el cual están cordialmente invitados. Pues sin más preámbulo me sigo disfrutando de este paisaje y mira les quiero presumir un poquito. Estos tipos de paisaje, por ahí andan ardillas, en los árboles se trepan y el aroma que emiten este tipo de vegetación pues también te ayuda a tener mejores pensamientos. Cada vez que puedas busca un bosque, un parque donde tú puedas practicar este tipo de actividades. Mira ahí está la ardillita que nos vino a saludar. ¡Hola! Mira parece que nos está escuchando y bueno todo esto te despeja la mente. Te dice este que hoy es un gran día y que ellos no se preocupan por lo que tienen que comer o por lo que van a hacer durante el día. ¡Qué padre! Nos vemos en el próximo vídeo y todavía estás a tiempo de integrarte al programa Reto Fitness 21 días alcalinos y que tengan un fin de semana espectacular. ¡Hasta pronto!